Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona y presidente de Cosmos presentó esta mañana en Madrid la fase final de la nueva edición de la Copa Davis que tendrá lugar en Madrid, Inbruck y Turín del 25 de noviembre al 5 de diciembre y que supone la segunda edición de esta formato que ya se estrenó en Madrid en el 2019 y que en el 2020 tuvo que ser suspendida por la pandemia de coronavirus. La idea inicial de los organizadores es que se juegue con el 100% de público en las gradas, para Piqué, la edición del 2019 supuso un éxito rotundo pese a las dudas iniciales del nuevo formato. Esta fase final se disputará entre 18 equipos y España competirá en un grupo inicial contra Ecuador y Rusia, este es 2021, aunque Nadal sigue mandando en el Godó Florentino Pérez, sobre la Superliga. El proyecto está en Standby, las razones del Barça para defender el proyecto de la Superliga no quería entrar mucho porque se le venía un gran marrón encima pero acabó por dar su opinión. Hubo que preguntar, repreguntar y volver a repreguntar pero al final Ronald Koeman, que si algo tiene es personalidad, vino a concretar su opinión sobre los tejemanejes de la Superliga, la UEFA y los patrones del fútbol en general. Tras el anuncio de madrugada de la retirada de la Superliga de los seis equipos ingleses, este miércoles más clubes están siguiendo los mismos pasos. El primero en hacerlo oficial ha sido el Atlético de Madrid, a quien le ha seguido el Inter de Milán. El AC Milan ha anunciado su renuncia este mediodía con otro comunidado. Lo que deja, por el momento, a este nuevo proyecto con tan solo tres de los doce miembros iniciales, Real Madrid, Barcelona y Juventus, Atlético, Inter y Milan también abandonan la Superliga. La Superliga, el proyecto de los doce clubes disidentes de la UEFA, está herida de muerte. Apenas dos días después de que Florentino Pérez anunciara a Bombo y Platillo el proyecto que debía salvar el fútbol, la retirada de seis de los doce clubes participantes, todos los ingleses e incluso el Milan, según algunas fuentes, apunta a un final precipitado de la nueva competición. La Superliga, el proyecto de los doce clubes disidentes de la UEFA, está herida de muerte. Apenas dos días después de que Florentino Pérez anunciara a Bombo y Platillo el proyecto que debía salvar el fútbol, la retirada de siete de los doce clubes participantes, todos los ingleses e incluso el Milan, según algunas fuentes, apunta a un final precipitado de la nueva competición. Los clubes que han creado la Superliga se han blindado a través de la justicia. Sabían a lo que se exponían y por ello han actuado con rapidez. El juzgado de lo mercantil 17 de Madrid, a solicitud de la Superliga y esta misma mañana, ha adoptado medidas cautelarísimas por las que por un lado prohíbe a la FIFA, la UEFA y a todas sus federaciones o ligas asociadas, Infantino. Los clubes disidentes deberán asumir las consecuencias, no podemos tardar doce años en volver a Anfield. La frase se escuchó varias veces en la campaña electoral a la presidencia del FC Barcelona. Los Blaugrana no juegan en Stamford Bridge desde el 2012, no visitan Múnich desde el 2015 y nunca han pisado el nuevo White Hart Lane. La Superliga acabaría con esas largos paréntesis. Pero deja otras dudas. La UEFA estudia expulsar a Real Madrid, Chelsea y Manchester City de esta Champions el CN Sabadell aparta a Ubovich. Tras el supuesto insulto homófobo a Gutiérrez, la creación de la Superliga Europea ha provocado un terremoto en el fútbol. El neonato torneo, apoyado por doce clubes fundadores, llega para transformar el actual sistema de competición en el viejo continente e incluso para alterar la concepción del deporte rey. Por ahora se desconocen todos los detalles del nuevo escenario y, en cambio, se acumulan las preguntas. La principal diferencia de este año respecto al 2019 es ampliar la sede del torneo a tres ciudades, con Innsbruck y Turín como las otras sedes. Así lo explicó Piqué, había cosas a mejorar. Hubo partidos que acabaron muy tarde y por eso tomamos la decisión de ir a varias ciudades y pasar de siete a once días. Vas madurando, evolucionando, y eso nos hace ser felices. Este año va a ser tremendo, mejor que en el 2019, comentó. Otra de las diferencias atañe al escenario de los partidos en Madrid. En lugar de jugarse en la Caja Mágica, un faraónico complejo muy polémico que se construyó para los intentos fallidos de la capital española de albergar los Juegos Olímpicos, se jugará en el Madrid Arena, en la Casa de Campo, donde hace muchos años se jugaba el Open de Madrid de tenis. Piqué estuvo acompañado en la presentación del torneo por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid y José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, CSD. Piqué aprovechó el evento para felicitar al alcalde, reconocido hincha del Atlético, por la Liga. Este le preguntó a Piqué si había alguna posibilidad de que Messi fichara por el equipo colchonero. Va a ser. Que no, replicó Piqué. Martínez Almeida siguió con la broma y le dijo a Piqué. El camino más corto para ser campeón es hacerse un Suárez, cerró el acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un discurso de elogio a su gestión. Madrid ha sido la primera en abrir tiendas, teatros y restaurantes y por eso la selección tendrá 22.000 espectadores para animar a España el 4 de junio en el Wanda. Madrid es el epicentro de los acontecimientos internacionales. Solo es asimilable a la movida de los 80. Los mejores llegan aquí, por eso la Davis es muy importante para nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!